Bien, bienvenidos y bienvenidas, compañeras y compañeros, a esta clase con Nancy Insista. Esta es la cuarta asesoría, la cuarta semana que estamos con Nancy Insista, ¿verdad? Entonces, en este día, pues, vamos a estar platicando sobre el tema que estuvimos viendo esta semana, que era todos los alimentos, toda la comida. O sea, cómo decir el nombre de algunas frutas, de algunas verduras, de algunos alimentos ya cocinados. También si ustedes necesitan vocabulario como para decir cómo cocinar, aunque vimos bastante vocabulario sobre eso, ¿verdad? Pero puede ser que nos haya quedado alguna duda o algo pendiente. Entonces, por eso tenemos aquí a Nancy Insista, para que nos apoye, ¿verdad? Y nos pueda compartir y podamos aprender más de ella, ¿verdad? Con ella, del náhuatl. Muy bien. Entonces, tal vez podemos comenzar así libremente o podemos comenzar haciendo la práctica de siempre, ¿verdad? Creo que mejor así y en todo eso, pues, esperamos también que se conecten más compañeros. La práctica que siempre Yectayúa es sobre el nombre, la casa, vamos a ver, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, del color que le gusta, ahora también ya puede decir la comida que le gusta. También, si quieren, pueden decir una breve descripción, tal vez si ustedes ya se animan. Entonces, creo que podemos comenzar con eso, con esa pequeña práctica, donde le preguntamos el nombre a Nancy Insista, le preguntamos dónde vive, o ustedes le cuentan dónde viven y entonces todas esas preguntas como para hacer una práctica para comenzar, ¿verdad? Entonces, así usted practica el vocabulario y practica escuchar también como ella lo dice. ¿Quién quisiera comenzar? Compañera, quisiera comenzar. Ah, ejé. Adelante. Podría, para preguntar de dónde vive, decir Gantinemi, no recuerdo bien si... No. Gantinemi, ¿dónde estás tú? Sería Gantinemi. Mucho. Esta es la pregunta para preguntarle dónde vive. Ah. Ah. Ah, Nancy, Gantinemi, mucho. 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 Nemi, niigan, ti, costan, cantón, carrizal. Nigan, ni, tía, no, chan. ¿Cuánta? Gan, tía, no, chan. Nuchan, ni, tí, ne, te, chan, cus, gatan. Cus, gatan. Ah, na. Eje. ¿Qué? Ne, no, tú, gay, Gabriela. Wann, no, sotu, gay, Rivera. Ah, ja. Ne, no, tú, gay, sexta. Wann, no, sotu, gay, Pérez. Ahí puede platicar como qué color le gusta, por ejemplo, ¿se recuerda de la pregunta? O se la anotó por acá si quiere. Podría, porque aquí estoy buscando, por favor. No, 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 no. acá sería así gracias a nancy taita chis y tachis camu gusto a mí me gusta chisca vista y tachisca tulti y tachisca 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 Ah, no, no, no. Sería mi mamá. Nunan. Nunan, perdón. A mi mamá le gusta. Nunan y gustu, suhzul, itachishka, buchiltek. Ajá. A mi mamá le gusta. Solo a ese le gusta. Pajush, guapir. Pajush, Nancy. Esudatka. Él del color, él o ella, el color. Muy bien. Y no sé si se anima a decir algunas características suyas, Gabriela, como decir si es alta, si es bajita, si es gordita, si es blanquita, morenita. ¿Qué sería este punto? Usted diría, ajá, usted diría, nahani, y comienza a describirse. Y ahí cómo es. Sí, a ver. Ahorita, yo. Ah, nahani, Kosti. One. Chipahuac. One nahani, Chipahuac. Chipahuac. Ah, siempre con el ni. ¿Por qué? Chipahuac. Lanchi. Muy bien. Muchísica. Quenga nosa en Nuevaiga. Tuma, Mascopanga. Ajá. Le dijo que era alta. Ah, sí. Sí, por eso le dice que hicieron altura grande, bonita. Sí, sí. Un pollo santo. En su boca. Bueno, vamos ahora. Gracias, compañera. Gracias, Gabriela. Jorge, ¿estará listo ya? Héctor, yo no, yo entré tarde, no, 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 escuché cuál era la actividad. Se están presentando la práctica de inicio de siempre, presentándose, contándose dónde viven, qué color le gusta, qué comida le gusta, y una breve descripción suya. O sea, lo que hemos aprendido hasta la fecha. Ok, está bien, perfecto. Ok. Sí, con lo que necesite ayuda y le echamos la mano, no se preocupe. Sí. Naha Nugustu Itachika Iztak, Naha Kostik, Nih Kostik, Nih Tumak, Nih Tumak, Nih Tumak, Nih Tumakak. Es un buen nombre, sí. Sí, sí. Lo demás de Nancy Insista ya sabemos dónde vive y todo eso. Sí, sí, está bien. No sé si es Tachiska. No sé si es Tachiska. Sí, 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 sí. Tachiska y Huayga. Tiltikchin, Tajatistakchin, Tajatichipahuac. ¿Cómo es? Dice que no dijo sobre la piel. No dijo si era blanquito, morenito, dice trigueño. Tiltikzin. Tiltikzin. Siempre ni. Ni. Tiltikzin. 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 Tiltikzin, eh. Muy bien. Gracias. Nutzung. Sí, sí. Nutzungkal. Nutzungal. Nutzungal. Nutzungal, ah. Tiltic Nutiltic Eso, ahí Ajá, Itachisca Tiltic Ahí, sí Ajá Tumactaga Tiltigitzungal Tiltig Tumaguac Tumaguac Muy bien Gracias Solo tal vez le faltó decir Qué comida le gusta Taitakwal Mugustu Ajá Qué le gusta Algo que Así, lo que se acuerde Mugustu Mugustu Netakwa Takwal 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 Nakatamal 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 Me gusta Pero Pero Nicaraguan Nicaraguan Chane Sí Los de allá Dice que le gustan Vaya Sí Son diferentes Sí, es verdad Fue eso De plátano Ajá Y Es con carne Arroz Papa Cebolla ¿Qué más? Lleva más cosas Lleva más cosas Y son más grandes Se llena Una Y ajiga Tiltumaguac Que taco ayer Por eso está gordito Dice Porque come bien Sí Bueno Gracias Y el compañero César Estará listo César No, aún no estoy listo Estoy viendo Qué es lo que me gusta De comer De comer Ya es su turno Le echamos la mano Oh, vamos Todos buscados Pero vamos Sí, no se preocupen Si vamos a aprender No, aún no estoy listo 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 César Y Es 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 Nuchan ¿Dónde vive? Ajá, Nuchan Así es Nuchan Nuchan Los Ángeles California Ajá ¿Está bien eso? Sí, Nuchan Nemi El Nemi Nuchan Nemi Muy bien Muy bien Tacua Ajá, qué comida le gusta No, 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 no Papaya No, no, no No, no No, no No, no Ajá Ensalada No tiene nombre ¿Alguna característica suya? Si es alto, bajito Oh, Nani ¿Cómo es el chaparrito? ¿Chapiche? Ajá ¿Chapache? 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 Nani ¿Chapache? Ajá Ajá Nuzungal Ah Ya se me olvidó Cómo decir Liso Ah, Nuzungal Alahuac Alahuac Ah, Nuzungal Alahuac Ajá Nuzungal Alahuac Ah Canemimucha ¿Ese ya lo pasó? Sí Ya sé, sí Ya Ahí está Dígame mucha ¿Dónde tiene su casa? No, esto no Esto era Eran Oh, wow Ajá Sí, sí No Solo era lo de arriba Gracias Oh, ok Muy bien Gracias Ahí está Bien Entonces tenemos acá Ya, bueno Hicimos la pequeña práctica Para comenzar Y Lo que ahora Bien Vamos a estar platicando Les decía Sobre la comida Nos 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 pudieron Haber Hecho Falta Muchas Frutas Muchas Verduras Vocabulario Para la cocina Vocabulario En general Que tenga que ver Con los alimentos Cualquier alimento Que usted diga Ah Esto quiero saber Cómo se llama O quiero saber Cómo diría Esto En Nahuel Entonces Con eso Vamos a Comenzar No sé si tienen Así preguntas Que Alguna duda Que haya quedado De la clase Comencemos Con eso En lo que están Pensando Yo Ahorita me acabo De acordar Que la palabra Que no vimos Es Cómo decir Que estoy lleno Porque vimos Cómo decir Comer Vimos Cómo decir Lo que nos gusta Vimos Hasta Cómo Preparar Algunas Cositas ¿Verdad? Pero no vimos Cómo decir Cuando nosotros Comemos Y ya estamos Llenos Nahuel Cisita Cómo podemos decir Digamos Acabamos de comer Ahorita estamos Terminando de comer Y entonces Usted dice Yo estoy lleno Cómo dice eso Usted Cuando estamos En En Se dice Nahani Ishuituk Nishuituk Lleno Muy bien Qué más Tenía una pregunta Sobre La fruta Sí 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 Porque está El kushi ¿Verdad? El kushin Kushi Y está paterna Ah sí ¿Cuál es? La paterna Es más gruesa Y se come La semilla Sí Kushi Veo que no se come Veamos el nombre Primero En español En castilla Uno sería La paterna Y el otro Quizás sería El pepeto Pepeto es el más chiquito Ajá Pepeto Entonces tenemos La paterna El pepeto Y hay otro Que se parece También Pe Kushi Sí Kushi 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 Ah Bueno Kushi Empecemos ahí ¿Cómo se llama Entonces La paterna Nancy De la que se come La semilla Que la ponemos A cocer Y la comemos Sí En la que se llama Gushi Gushi Ah ok Y el pepeto El más Ese es más pequeñito Vea Un poquito Sí Si se parecen Pero son diferentes El pepeto Sí Hicimos Agushi También Es Agushi 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 Muy bien Y el otro Nancy En el que Ese no lo conozco yo Quizás lo conozco Pero no Gushing O Gushing ¿Cómo se llama El otro? El Kuge El Kuge Es uno que Que parece No parece Como el La paterna Ajá Porque ese Es del mismo De otro palo Pero la comida Parece Pero eso tiene Semillas Sí Pequeñas Y allí va Como el pepeto Sí Kuge Se llama En Castilla Sí Kuge En Castilla Por eso En la parte Decimos Kuge 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 Sí Ya Sí Ahí están Héctor Sí Yo tengo La pregunta El fruto No es la fruta Es como la flor De la piñuela La que está En el centro De la mata De piñuela Que es una Cosa roja Este es para hacer Chilat Para hacer Chilat Eh Se llama Eh Se llama Matza Matza Igual que la piña Sí Es que de hecho Es como una piñuela Algo así Es que la piña La piña Quiero nombre así Porque la piña No le hallaban el nombre Entonces pensamos Que viene Parece El piñal Que se llama Hay Aparte El piñal Hay La piña Que va a ser No hace Este Grandes Motas Sino que Así redondas Ahí quedan Las Las cositas Rojitas Como dice Se llama Matza Matza Que de piñal Sí Matza ¿Cómo se cocina eso? Nansen Eso se hace Para hacer Chilat Ese Este Se hace el chilat De Harina de arroz Y Se le echa Azúcar Al gusto Se le echa Semillas De Me acuerdo Cómo se llama Una Semilla Pimienta 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 gorda Sí Se le echa Algunas semillitas Dentro del chilate Y La masa Se lava bien Se le quita Todo lo que tiene Una gamosita Encima Se le quita Todo Y se lava Bien Y se Se raja Así Sacando Las tres Tres Este Mitades Queda como abierto Como una florcita Y se Se echa En la En el chilate Sí Así es Se le quita La semilla También Porque tiene Semillita Por dentro Y ahí Herve Juntos Con el chilate Y ahí La La masa Y entonces Queda un sabor Porque Algo Algo Acidito Es la La semilla De ese De ese Maza Y así Sale el chilate Con un sabor Bien Bien agradable Pero es Un chilate De piña Chilate De piña Ah bueno Mire Y el Y el Motajatol Yo creo Que ese Mismo es Pero Ese Mismo es Un atol Con Con Esa piñuela Sí Con esa piñuela Porque también Este Como dice Echa Flor También come piñal Solo porque Ese piñal Es otro No es como Las otras motas Que salen bien Grande Entonces Eso es Porque ese Del piñal Sabe También Por eso Le dicen Así ¿Qué más? ¿Qué más? Compañeros El día Hice una buena Pregunta Para Alguna Enchilatía Sí Sí Es que Mis consuegros Tienen una finca Ahí en Miami Ah sí Y el señor Tenía sembrado Unas matas De piñuelas Tenía también Loroco Ajá Todas las comidas Salvador La tiene sembradas Ahí Inclusive Se le Encontró Una Una de esas Mazas Y Dijo que Le iba a sacar Para comérsela Pero ya no nos dio Tiempo Y no lo pude Probar Ay Dios Entonces También Fíjese que El propio Piñal Que da Mota Cuando ya Cuando nadie La saca Porque se Se saca Cuando empieza A florear Sí Y si no lo cortan Luego Ahí Se Sazona Esa flor Y da También Unas Unas Piñuelas Le dicen Esas son Piñuelas Porque Esas son Son este Es digamos Que Es la La cosecha Del Del piñal También hace Pero son amarillos Pero sí es cierto Que son ácidos Pero también Cuando no hay La propia masa Hacen Atol De piñuela Piñuela Es de puro Piñal Solo porque Son bien Amarillos Hay unos Pajaritos Que le dicen Salta piñuela Eh Quizás Sí Aquí no No sé De cuál es Cuáles son O sea Hacen unos nidos Grandísimos Ah De verdad Y los pájaros Son pequeños Sí Son pequeñitos Son cafecitos Con el pecho Blanco Ah De Por aquí Solo hay Unos pajaritos Que Ellos cantan Pero así bien Este Picadito La La canción Que tienen Se llaman Eh En Castilla Se llama Pájaro Marimbero En Nahuatl Se llama Tutut Marimbero Marimbero Y está La huacalchía Que ruidosa Chachalacas No hay ya En El Salvador No sé No sé No será Que unas Que le dicen Urracas No la chachalaca Hanachachachas Que le dicen Que cantan Bien bonitas Son gallinas Ajá Son como gallinas Hacen bastante Bulla Sí Y de esto Por eso Se llaman Chachalacas Chachalacas Quizás Porque hacen Mucho ruido Sí Este Como no Por aquí Se voy a Por esas Montañas Cantan Y también Aquí Aquí cerca Están Los vecinos Que tienen Allá arriba También Tienen Tienen Algunas Personas Porque Los agarran En las Montañas Pero esas Son buenas Como que son Gallinas Se comen En náhuatl Sería Chachalaga Nancy Chachalaga Cuando hacen Mucho ruido Netuto Chachalaga Ajá Chachalaga Sí Es Como hablar Mucho O hacer Como mucho ruido Quizás Va a ser Mucho ruido Feo Sí O esa Fuera En la Urraca No No La urraca La urraca Es boiciosa Pero Esos también Se han ido Aquí Y acá Aquí no hay Antes Abundaban Y otro Pajorito En el pueblo Nosotros Tepecoyo Cuando estaba Chiquito Pequeño Sí Habían Ajá Sí Es que Las agarran Las Como las Comenzaron A cazar Quizás Se fueron Acabando Porque Las dejan De mascotas Hoy Ah Vaya Entonces Por Todavía Todavía Hay monitos Sí Bonitos Sí Tienen Este Un torbante En la cabeza Sí ¿Cómo le dicen? Sumate Sí ¿Cómo se llama el mono, Nancy? El mono le han puesto Nombre Asume Asume Sí Sí Y Nahual Es Osomatli Ajá Sí Así Así puede ser Por eso Así le nombran Y el Mico Decía mi abuelito Que le nombran En Nahual Sigoc 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 El mico El mico ¿Cuál es el mico? Yo no Más Este Delgado Y más Tienen una gran Cola Que con eso Se amarran arriba Como que es lazo Y quedan En los cuadros El mico Es el que es Cafecito Y hay uno que es Negro Con cara blanca Sí Negro Con blanco También Sería Nancy Sigoc O sigoc 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 Con Sigoc Sí Sí El mico El mico Dice Yo creo que es un mono Más chiquito ¿Verdad? No Como un mono Pero más chiquito Parece mono Sí Aparece por las micadas Que hace Pero Es igual Como el mono Hay dos clases Porque hay uno Más Más Este Como que más pequeño Y el Bueno que camina Corilla Corilla Ajá Sí Sí Bueno Pregunto De insectos A luciérnaga ¿Cómo le hiciera? Luciérnaga Se llama Spitzing Y Spitzing Pero vamos a regresar Al tema Porque Hay una clase Que Ya casi viene Que es Sobre los animales Ahí vamos a hablar De todos Yo pienso También Ayer Creo En la clase De ayer Me decían Y mira ¿Y cómo se llaman Los tamales? Y yo le digo Tamales Hay un montón De tipos De tamales Entonces Pienso que podemos Hablar De los nombres Que tiene Por ejemplo Cómo se llama El tamal Pisque Cómo se llaman Hay otros tipos De tamales No solo El nagatámal Entonces A ver Si nos cuentan Nancy De cómo se pueden Llamar Esos 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 tamales El tamal Pisque Por ejemplo Y también Hoy Para terminar La clase Vamos a Pedirle a Nancy Que nos cuente Cómo se descubrió El maíz Quién fue La que lo descubrió Y la historia Por qué tenemos El maíz Entonces Con eso Vamos a terminar Hoy Pero Hablemos ahorita De todas Las comidas Una pregunta Nancy Tamal Es tortilla ¿Verdad? Sí Es tortilla Tamal Y la tortilla Entre masa Y el tamal También Por la masa Le dicen Nagatámal Y le dicen Nagatámal Porque lleva masa Y por dentro Le ponen la carne Sea de gallina O de pollo Lo que sea Por eso Le dicen Nagatámal Sí Todo lo que tenga Dentro La otra carne Es nagatámal Nagatámal Es el tamal Que nosotros Decimos en castilla Pero el tamal En náhuatl La palabra tamal Significa tortilla Sí Y lo diferenciamos Por cómo suena Cuando lo decimos Tessu No Es que Ajá Yo creo que Ahí se confundió Porque Tamal Solo tamal Es tortilla Por eso Nagatámal Son los tamales Todos los tamales No todos Algunos Nagatámal Es un tamal De carne O con carne Sí Sí Los que tengan Carne adentro Ajá Bueno No sé Porque nosotros Tenemos un montón De tipos De tamales Creo Para nosotros Don Jorge El nagatámal Nosotros en castilla Solo le decimos Tamal En español Tamal de carne Ajá Es el tamal De pollo De cualquier cosa Que tenga adentro Sí Porque Por ejemplo Yo me acuerdo En los ochenta Decía Este Cuando íbamos Empezaron a Abrir Las ventas De pupusa Ahí en Nicaragua Vendían Tamales Salvadoreños Ajá Ajá Pero eran Como un El utamal Como un Sulcus Pero con carne Con carne De Chumpe Le decían Los señores Sí Bien rico Los tamales De chumpe Ya Ya Sí Yo creo que Fíjese que Esos en Guatemala Les llaman Chuchitos A lo que usted Me está diciendo Que son como Tamal de elote Pero que adentro Le meten un pedazo De carne De carne De pollo Ajá Pero en El Salvador No hay así Como que parezca Tamal de pollo Pero con Perdón Como que parezca Tamal de elote Pero con una cosa Adentro No Nosotros sí tenemos Yoltamal Tamal relleno Tamal pisque Creo que Por ahí tengo un libro De la comida Del Takwal Sí Ajá Sí Muy bien Pero solo Takwal No Ajá Nada Solo de maíz Sí Y creo que habían 78 tipos De 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 comida Buena comida Ha de ser Sí Sí Y Nancy ¿Cómo se llama entonces El tamal pisque? El tamal pisque Se dice En agua Nagatamal Isel Nagata Nagatamal Isel Porque no lleva Carne Pero Ahí pronuncia La carne Pero no lleva carne Por eso dice Isel Ajá El tamal sol Tapic Tapic También Tapic Ajá Tapic Porque no No lleva No lleva otro nombre Tapic porque es sol Solo la masa El pisque El arrobo con el huaste Google Guge Guge Guangayuhuach Guge Tamante Guangayuhuach Guge Tamante Guangayuhuach Ajá Sí ¿Qué más? ¿Tapic ¿Tapic Viene De Tapicar? No Tapic Es la Decimos que Hacemos tamal Solo Solo de masa Pero la masa La masa Se revuelve Crema Y sale A su gusto Y ahí Se envuelve En la En hojas De huerta Y se pone A cocer Como que Fueron tamales De carne Pero se llama Tapic Tapic Porque no lleva Nada de carne Solo la masa Se En lugar De manteca Se planan Así como El surcuch Que es un hombre En agua El original Digamos Así es Los pastelitos Con achotes ¿Cómo? Los pastelitos Que Los pasteles Los pastelitos Ajá Los pastelitos Que se venden Así Que llevan A veces Pollo Verduras No los dulces Sino los que llevan Como Ya no le ponen Pastelitos De Que lo ponen A De verduras A freír Ajá Entonces Decimos Xamante Porque se pone Se dora En la En la En la Manteca Pero aquí Por aquí Solo le ponen Papa frita A vent Solo papa Y el poquito De curtido Sí Solo le ponen A ese Pastelito Pero bien Sabrosas Son Xamante Me dijo O Xamante Xamante Porque bien Tostadita Sí La masa Lleva Achote ¿Va? Achote Sí Achote Sí La masa Sí Puedes cocinar Usted Sí Achote Es náhuatl ¿Cómo se llama Achote? Achillo Achillo Y ¿Cómo es color? Sí Pitachista Pitachista Achillo Sí Muy bien Ayer Estábamos Hablando De De Sobre El curtido ¿Cómo era? ¿Cómo era que? No hay nombre para el curtido Todavía no tenemos nombre para el curtido de la pupusa Pero podemos pensar ahorita Ajá ¿Cómo se le puede llamar? Pero Amiga Mis Mis Días Hacían Papaya Media verde Así Fermentada Como en Vinagre Ah Sí Ese Parece Ese no sirve para Para las pupusas Sí No Es bien rica También Pero ese Se vende solamente La papaya Así En Curtido Pero bien rica Está bien bueno Pero El curtido Para Los pasteles Para las Muxing Es este Repollo Sí Repollo Zanahora Y Chile Y Rábano Va picadito Eso lleva De las Del Gugumuxing Sí Con vinagre También arreglan Sí Estábamos hablando que el vinagre no tiene un nombre en específico Vea Yo le decía que quizás puede ser algo como Como Shuguk o Chichik ¿Verdad? A ver A ver ¿Y hace vinagre en el pueblo? Sí Sí Hacen de Manzana De fruta Pero es mejor el de El de maíz Ah De maíz no sabía Pero de fruta Ese aguanta y Más espeso sale la El vinagre Sí Voy a preguntar Pongan a su Ollada de Chicha Por ahí Y hace Ajá Que pase de punto Que casi cuando tiene punto Herbia Que es como que es Satutum Ya después pasa eso Pasó de punto Dicen Ya lo dejan por ahí Que ya después queda algo acidito Y un olor bien agradable Y me gusta el olor Sí Pero de Es de Chicha Sí Chicha de maíz Sí Ajá Desde Según la La cantidad de agua Que le ponen Así va también Las panelas Yo veía que por aquí Hacían Guaro Sacaban guarro chaparro Pero demasiado Yo estaba chiquita Entonces Y un señor Venía Como ese antes Era prohibido Con mi hermano Se juntaban Un amigo de él Y era bueno Para eso Pero como cada vez Lo hallaban Los señores Guardias Antes guardias Pasaban En los casos Ya lo habían llevado Hacer cuantas veces Y él Entonces Como eran amigos Con mi hermano Y le dio Permiso Donde Aquí en la montaña Estaban haciendo Esas cosas Compraban Las A negas Decían A ver cuántas Atados de dulce En una gran Canoa Llenaban Yo veía que Llenaban el agua Y le ponían La cantidad de dulce De atado Y Pero aquella Chicha Él Vía Como que era Agua caliente Y entonces Nancy Perdón Siga Siga Nancy Y entonces Allí Donde Donde ya tiene Punto Todo aquello Decían Ya preparaban Los materiales Para sacar El guaro Pero Allí Iba así En una En un caño El caño Venía de una olla Con agua Con lodo Y pasaba así A la otra Hoya Trepaba así Y caía como que era Como que era Chorro de ese Que hay en las casas Sí Pero no caía Llega un ratito Que había chorrito Así Y ahí solo Gota por gota Y allí tenían que estar Todo el día Hasta llenar Las botellas Y valía Dos colones La botellada De jugar El chaparro Ahora ya Nadie hace Sí O no sé Porque una vez En la cárcel Donde están Los hombres Allí guardados En la cárcel Hay algo que tenían Estaban sacando El chaparro Y estaban en la cárcel Y además A veces Ya no tienen miedo Sí Y citas para tomar Sí Y Nancy Entonces el vinagre Podría ser A chichic También O solo chichic O como diría El vinagre Porque el vinagre No tiene el nombre El vinagre Como hay que decir La chicha Primero Sea de maíz O de fruto La fruta También tiene que Agarrar puntos Como la chicha De maíz Pero como se llamaría En agua Del vinagre Como le diría usted Viene de Como es fuerte Y agarra puntos Como le diría Ah de A chichic De a chichic Pero como Cuando ya Es el propio Vinagre Ácido A chug A chug A chug El vinagre Sea de fruta O de O de semilla De maíz Sí Hacía Este Chicha de maíz Puxahuac Ajá De maicillo De arroz Todo eso Hacía antes Y entonces Digamos Si fuera de Yo diría Neat Chucuc Y guantahuillal Sería Guantahuillal Sí Guantahuillal Guantahuillal Más mejor Lleva todos los nombres Porque si lo hacen De fruta De la fruta Le ponen Yo veo que Una señora Y son sonante Que vendía Agua dulce Decía Pero a mí A veces Los bolos ahí Se quedaban No era Agua dulce Este Ahí en el Grande Guatalones Ahí tenía Este Piña Manzana Pera Guinevo Plátano Y eso es lo que Agarraba puntos También Da puntos Y ahí sacan El vinagre Por eso Toda chica Tiene que Dar puntos También Sí Y Nacin Para el Curtido Ese que se come Con las pupusas Le voy a decir Una palabra O un nombre Para ver si le parece Yo le digo Itagil Guahuas Guahuas No O guagua Algo así Como un fruto Rayado Porque el repollo No tiene nombre Como decir Como un Itagil Guahuas O algo así No Porque Sabe Que es hoja Son hojas Que por capitas Lo van sacando Pero ya cuando Son hojas Decimos En agua Decimos Nosotros Ishuayu Repollo Repollo Vaya Ahí es Ishuac Y Ishuac Tahuahuasustu El repollo El surtido De repollo Ishuac Tahuahuasustu Ya saben Que es Palnegugu Como sin Porque Allí Todo va bien Picadito Solo Como La De hecha En otras Cosas En Chile Ah En Chile Tecua Tecua No Tecua Para no mentir El nombre De Chile Tecua Allá va Revuelto Solo La zanahoria Como no tiene nombre No sé Si hay algo El nombre Ajá Es La que le están diciendo Nancing Shuchigamu Que decíamos Que era como Una yuca Que estaba floreciendo Pero Talhuensen Porque De la tierra De la tierra De verdad Sí Mejor Talhuensen Shuchigamu No porque No La yuca Esa parte Sí Para el chimol Ah Nantín Sí Chimol Ah Este se echa Lleva Tumac Lleva ¿Quién y tú? Tumac Y Eh Mi madre La palabra chimol Es náhuatl Creo ¿Verdad? Sí Este sí es náhuatl Es chimul Chimul ¿Cómo le llaman Al chimol? Bueno Dicen chimol Pero Pero Este Solo un poquito Lleva Castilla Porque Chilmol 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 Puede quedar Chilmol 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 Sí ¿Qué más Compañeros? ¿Qué más? Piensen en comida Todo Fruta Verduras ¿Qué tal el pipián? Ajá Vamos a hacer otra cosa Sí Díganos El pipián se llama Ayuhistak 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 Ayote blanco En náhuatl En náhuatl Ayuhistak Castilla Ayuhistak Ayuhistak Náhuatl Se dice Ayuhistak Vamos ahora A implementar Esta Esta palabra Miren Esta 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 Que ustedes le pregunten En náhuatl Sin ciste Ajá Eh Puede ser así O puede ser Esta otra pregunta Y esta también La podemos Comparar En la clase Ah So Quien Ah Quien Tina Ah Lote Morado In náhuatl Ah Elut Elut Tiltik Tina Elut Elut No es el Puchahuac Nancy Cómo no Pero dice que Elote Elote Morado Entonces Elut Puchahuac De maíz Negrito Ajá Elut Tiltik Elut Tiltik Puchahuac Si es que Como es como Negrito Y moradito Vea Si Si por eso Quedó Ah Como es de Puchavos Se llama Una vez Puchavos Ese es el propio Nombre Puchavos Este Si Que más Que más Es una comida De todos los Centroamericanos Creo yo Que solo en el Yo no he oído A guatemaltecos Decir Ni a hondureños En Nicaragua Nosotros no lo Come Y al igual Ah no lo come Ah Si Es que se lo Oye un poquito Cortado No sé Por qué Debe ser Internet Ahora ya se oye Mejor Ya Y hay un plato Que se llama Garrobo Eh Cómo es Sí Iguan Empinol ¿Cómo sería Nahuatl Guge Huampinol Guge Huampinol El pollo Empinol También lo hacen En Santo Domingo Esa es tradición También En el oeste ¿Cómo sería Pollo Empinol? También se dice Pollo Huampinol Pollo Huampinol El pinol Es el pinol Vea O sea que viene El agua De esa palabra De maíz Pinol Sí Nancy ¿Ha probado Alguna vez Una catamal De garrobo? Eh Una vez Lo comí Porque no sabía Que mi Madre me decía Que fuimos A una A una Romería Allá En En Jicalapa Y allí Pasaban vendiendo Tamales Y yo le decía A mi mamá Porque ella Eh Dice que debía Una Una visita Que le iba a hacer A la vida De Santa Taburso La decía Ella Entonces Fuimos Y yo le dije Mamá Cómprame Un tamal Y ella me dijo No ella Porque aquí no Hacen tamal De tunco Ni de gallina Pero de qué Lo hacen De garrobo No te va a gustar Y yo no me creí Me compré Uno Valía 15 centavos Un tamal Y yo bien contenta Lo había Empecé a comer Ya Casi en la A un lado De la masa Del tamal Vi que iba Un pedacito Como que era Pizza Mamá Le digo Esto sabe El que es Era la Puntita De la cola De un Del garrobo Pero ya había Comido La masa Ya había comido La masa Y no le habían Echado carne Pero la Propia puntita De la cola Del garrobo Salió en la Masa del tamal Solo fue Esta vez Que nosotros Nunca Nunca han Hecho Tamal Que si hay Gente Por aquí Hacen tamales Pero de De un Animal Que Yo oí el Nombre Que Quien Tacuba Dijo Un señor Que tenía Bastante Chupul El El Cuzuco Pero Pero Este Allá Chupul Chupul Y yo les Digo Se llama Chupul Pero Ahí en la cuna Le han puesto Nombre No me acuerdo Cómo el nombre Que le han puesto Armadillo Armadillo Discutar Le dicen A Yutuch Le han puesto Nancy Yutuch Y yo le dije Yo oí Un señor Que llegaron Unos amigos A visitar Y yo lo vi En Alguien Con noticiero Un señor De De Tacuba Y él De contento Que llegó Las visitas Unos hombres A visitarlo Ayer Y yo les voy a enseñar Que tenía Una galera Bien Cerrada Ahí están Pero Bastante Y les dice Mire Le dice Aquí tengo Aquí tengo La dicha Yo le Digo Ah Le dice Y esto Cómo se llaman Ah Pues se llaman Custuco Se llama En En Castilla Pero en Nahuatl Yo les digo Esto se llama Chupulul Y por qué Le dice Porque ellos Chupan el lodo Para sacar La La boluda Comen Lumbrices Parásis Lumbrices Le dice Y por eso De verdad Que por aquí Abunda Esos animales Y en las milpas Se meten allí Escarban Alas De la De las raíces De la milpa Y escarban Y escarban Lo que hayan Y de tanto Pega Vuelta La milpa Eso hacen Por aquí Sí Aquí Se comen Si lo comen Este Se llaman Oluga Unos gusanos Blancos No Los Cusucos Hay gente Que se los come También Así Si hacen Tama De cusucos Pues Sí Por aquí Hay algunas personas Que hacen Tama De cusucos Aquí es prohibido Matarlo Ah sí Por ahí En otros lugares Sí Te echan preso Si te agarran Matando uno O algo Haciéndole daño También Ahora Ahora ya Es prohibido Por eso Ya la pobre gente Ya no pueden Agarrar ningún Garrobo Porque si no llega a ver Los policías Los llevan a la calle Y Por ahí Por Por charlarte Antes Venían En Por la feria De La fiesta De La vida en Candelaria En sonantes Que es en febrero Pero Si traían Camión Nada De De garrobos Grandes garrobos Que decían Unos garrobos Chichilianos Le decían Porque algo Coloradoso Pero ahora Ya no Pueden Ya no Tienen Ya no Pueden Agarrar un animal De ese Cualquier animal Porque es prohibido También por aquí 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 Y La gente Los empezó A comprar Como Para tenerlos En la caja Ajá Pero si van Creciendo Y Huelen feo Me entiende Tenerlos Dentro de una Por la caja Por la caja Y toda esta cosa Entonces la gente Los dejaba ahí Y se volvieron Plaga Ay no Si animales Son algo Algo atrevido Son Perficiosos Tienen Tienen lleno La florida De garrobos Me entiende Y se les ha hecho Un problema Entonces la Como hay bastantes Nicas allá Me entiende Y centroamericanos Si Pues son los únicos Que se lo comen Y le Y en Puerto Rico Les pasó lo mismo Y Si De la De la crianza De los garrobos Ajá En Puerto Rico Si aprendieron A comérselos Y ahora Si Se los están comiendo En la isla Pero en la isla Todavía Quedan Ajá Pero ahí son enormes Oye Para el lagarto Ay no Pues Son otros Sí Negros Colorados Y azules Así Y verde Las iguanas Son algo Algo Como Tenito Ajá Y los varones Y los varones Este Son algo Grandes Pero son Medio Como medio Amorilloso La piel De los garrobos Los varones Pero ya Este ya no hay Muchos Poco Los que hay Nancy Creo que nos faltan También Por ejemplo No hemos hablado De la leche Y de la crema Yo sé que Esas cosas No tienen nombre Vea Yo les explicaba A los compañeros Que era Porque Porque Son cosas O sea Son Son cosas O sea Que Por ejemplo Antes no Habían vacas Hasta hace poco Las comenzaron Los comenzamos A conocer Vea Entonces ¿Cómo se puede Llamar la leche? Por ejemplo La leche de la vaca La que La que tomamos Bueno la leche Como en blanca Decimos At Istak Neturo Neturo Tamaga Necihuaturo Tamaga At Istak Porque la vaca Da leche Necihuaturo Tamaga At Istak Muy bien Y Y la crema Nancin Podrá Tener algún Nombre ¿Será que Se le puede Llamar De alguna Forma? Bueno Mi abuelita Decía Y yo le decía Este ¿Por qué le dicen Crema? ¿Por qué le dicen Mantequilla? Y ella decía Como ella 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 Hablaban Y me decían La crema Porque encima Encima de la leche Queda bien grueso De De la crema Es como la nata Neitsung Ajuyaga Me falta una W Ajuyaga Ajuyaga Ah está bonito El nombre Y ese Por eso Una señora Que tenía Vacas Era bien Orgullosa Hasta el modo De hablar Porque Dicen Que le decía Las vacas Cuando los iba a rear Vaya Vaca Mía Dice A dar La leche La leche Y la crema Es mía El queso Es mía Y el pozor Para el público Eso le decía Las vacas Sí Porque Como el requeso Era más Barato Antes Como no había Libras Ni media Libra Porque son los Cincos Y diez Y cuartillos Y hablando De requesón Nancy En el requesón ¿Cómo se llamaría? Porque ese Como un primero Secuestre De Porque del suero Después del suero Secuestre Ahí queda el requesón Y queda el suero Solo Aparte El requesón Se asienta Por eso dice Ne 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 At T Tamaga T Y Sin Sin Temo Sin temo Porque queda El asiento Del suero El suero Sube Y el requesón Queda abajo Entonces ahí se quita El suero Y se pone En un colador O sea En una manta Delgadita Y pasa Decimos Ne Ne Tamal Quach Satsasna Satsasna Ahí se pone Y se cuelga Y sale Todo el suero Y queda Solo el requesón Bien rico Queda duro Para más corto Podríamos decir Ne Yayu Neat Iztak Sin temo Sin Tamante 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 Sin temo Porque abajo Queda El requesón Y ese lo compra Más la gente Porque Es más barato Y es bueno Que Cuando Cuando La leche No se Corta Cuando La leche Se corta El requesón Sale bien Feo No tiene Nada de sabor Gracias Bueno Tenemos cinco minutitos Más Para preguntas Compañeros Y después Nos pasamos A la historia Del origen Del maíz Porque es un poquito Larga Entonces Cinco minutos Tenemos más Preguntemos Comida Fruta Hay un montón De frutas Nosotros no vimos Todas Como 33 frutas Vimos nada más Y hay más Lo que no han visto Quieren saber Cómo se dice En náhuatl Sí ¿Quién es tu guajada En náhuatl? Decimos Tishti puyek Tishti puyek ¿Sí? ¿Por qué se hace La guajada? Guajada Sí Qué sudad Y Nancy Ahí para diferenciar Porque el tishti puyek También puede ser El queso Vea Sí Para diferenciar No podríamos decir La guajada Tishti puyek Yamanik Porque el que la cuajada Es más suavecita Que el queso Sí Más suavec Porque en la cuajada Lo hacen bien fresquita De tishti puyek ¿Sí? Le podemos poner Yamanik Para que Sí Para que cambie Para que cambie El queso Y la cuajada Vea Para que se diferencie Entre uno y el otro Y ahí ya van a saber Qué quiere decir La cuajada Y el queso Yamanik Porque suavec Blandito Sí ¿Qué más compañeros? El dulce de atado Nancy ¿Cómo se llama? Él se llama Nex Y se llama Por eso Todos los dulces Como no tienen Otro nombre No nos han No nos dijeron Los señores de antes Pero decimos Nex Y como son dos Cumen Nex Cumen Nex Y Así ya se dice Panela No, no es No es nada Sí Panela Panela es la Cada Cada piloncito Sí Dicen una panela Dicen una Dicen una Como son dos Están así Bueno decimos Y es que Partió Se atado Nex Aquí va Este Castilla También Se atado Nex Sí Antes Valía Valía Medio Ajá Por dos Reales Creo que También tenemos Algún vocabulario De la cocina Que no hemos visto ¿Cómo se llama El humo Nancy El humo El que sale El humo Que sale De la De la leña Cuando estamos Cocinando También De algo Que está Hirviendo Y Puxi 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 Y Nancy A veces La gente Cocina Como Como Con vapor Que es Como No Que le decimos Ahumado Sería El ahumado Cuando las cosas Se ahuman A veces También se nos Ahuman Sin querer Todo sería Algo ahumado Se dice Gicui 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 Es Puxi Porque El humo Siempre Es Puxi Y ese Le mancha Tal vez A veces Hasta una tortilla Si uno No anda Al visto Se ahuman Gicui Es Puxi Agarró Humo O le pasó El humo Y Y Nancy Y si yo le digo Puctituc No quedaría bien Puctituc No Puctituc Puctituc No Porque Nosotros Decimos Puctituc Cuando vemos Que era un poco De humo De humo Como que Se ahumado De la casa Sabe que Cuando También Como cuando Este mira Hablamos De la De esto Si de De ese Arena Que pírala Ah si Si Entonces Decimos Que Puctituc Nac 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 Si Puctituc Nac Si Si Gracias Bueno ¿Alguna Pregunta Más Compañeros Para pasarnos Ya la Historia Tien 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 Tal vez Escuchando La historia Se les Se les Se les Se les Acuerdan Ajá De algo Nac Entonces Entonces Esta historia Yo quiero Que Que La Que La Escuchemos Va a ser Sobre Esto Pero Nancy Insista Les va a decir Que ella es Una bruja Nos va a contar Sobre Nanahuatzin Porque Nanahuatzin Es la La Señora Que Que Pues Nos dio El 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 Maíz Vea Que nos Trajo Y Pero Es bien Interesante Toda la Historia Y es Un poquito Larga Entonces Por eso Tenemos 15 Minutos Para Para Escuchar La Historia Ahora Ya no Es una Hoy Es una Bruja Pero Si Ustedes Tienen La Oportunidad De Leer Es Sobre Esta Historia La Que Vamos A Y dice Que Nanahuatzin También Tiene Otro Caso Que Salió De La De Una Cabeza Donde Ahí Donde Salieron Los Los Huracaneros Si 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 quiere Comience A contarnos Así Toda la Historia Y Terminamos Con Como Rajan El El Tepe Del Cerro Y Después Que Salen Los Son Popos Y Todo Eso Vea Que Ajá La Primera Vida Quizás Que Ella Tiene Es Como La Mujer Que Se Escapaba Vea Vamos Comencemos Con Esto Y Después Dice De Que Nanna Watson Era Una Bruja De Verdad Ahí Por Ahí Empieza Esto Nos Contaba Mi Abuelo Dice Que Eh Este Salía Ella Ella Como Era Bruja Y El Marido No No Era Nada Entonces Dice Y Esa Costumbre Lo Hacía Que Ella Cuando Salía Ella Se Iba A Pasear Con Nosotros Compañeros Lo Mismo Son Brujos Porque Se Reunían Allá En La Plazuela De Santo Domingo Por Ahí Empezó Decía Mi Abuelito Entonces Otro Brujo Le Decía El Marido De La Bruja Dice Que No Sabes Que Tu Mujer Sale Andar De Noche Como Puedo Creer No Ya No Sale Si Ya Queda Dormida Bien Dormidita Y Y No Sabía Para Nada Como No Y Le Decía Y Nunca Creía Lo Que Le Decía Entonces Dice Un Día Le Dijo El Mismo Ahora Va a Salir Tu Mujer Y Para Que Sepas Que No Es Mentira Yo Mismo Voy A Hacer Que Desperte Y Tocar No Es Ella La Que Queda Dormida No Es La Que Queda Acostada Ahí Junto De Sino Que Es Un Pedazo De De Palo De Siete Camisas Y Tiene Ella Derecho Donde Ella Ha Salido Porque Ella Salía Solo La Cabeza Entonces Dice Ese Hueco Donde Queda Del Palo Que Ella Se Va Ahí Lo Deja Lleno De 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 Trapo Dice Que Le Dice Y Pensás Que Es La Cabeza De Ella Y No Es Así Pero Sabes Qué Ahora Lo Vas A Cachar Porque Ella Va A Llegar Y No Valles A Abrir La Puerta Porque No Tiene Permiso De Abrir La Puerta Sos Cobarde Si vas No Vas A Oír Mis Consejos Si vas A Llegar A A Abrir La Puerta Ella Va A Entrar Porque Ella No Es Cualquiera Mujer Ella Es Bruja Solo La Cabeza Va Llegar Pero No Valles A Abrir La Puerta Que Ella Te Va Estar A Hablar Y Hablar Y ¿Sabes Qué? Te Voy A Dar La La Cómo Vas A Hacer Las Ideas Llenarla La La Ahí Donde Ha Dejado La Hecho La Cabeza Donde Ella Se Ha Salido Solo La Cabeza Llenada De Ceniza Y Ella No Va Poder Entrar Allí Y Cuando Yo De No Había Llenar Eléctrico Nada Nadie Ni En Los Pueblos Ni En Ninguna Parte Y Él Dice No Quiso Entender O Ya Que Le Dice En Náhuatl No Chule Y Ching Chictapone Cómo Decían Puerta Pero Le Pusieron Nombre Tensazca Chictapone Tensazca Ne Tugal Nahanik Negin Igalai Galisti No No Chil Chinch Chigage Nahanime Nuta Nahanih Y Bajar Y Hablar Y Hablar Y Empezaron A Cantar Los Pollos Que Iba Amanecer Y Ella Todavía Hablando Solo La Cabeza Y El Hombre Dicen Que Dijo Voy A Ver Cómo Viene Me Dijo El Amigo Que Solo La Cabeza No Puede Ser Porque La Cabeza Solo La Cabeza Viene Brincando Abrió La Puerta Cuando La Gran Fuerza Que Tenía La Cabeza De La Mujer Y Le Dijo Ay Muchísimas Y De Mi Corazón Y Brincó Dice En El Hombro Del Hombre Y Este El Pobre Hombre Se Estaba Muriendo De Hambre Porque No Se Despegó Del Hombro Del Hombre Ahí Andaba Solo La Cabeza Y El Hombre Ya No Allaba Cómo Hacer Todo Lo Que Comía Ella Le Quitaba Quería Tomar Agua Ella Le Quitaba Y Es Que No Lo Dejaba En Paz No Quería Que Comiera Solo Ella Y Un Día Él Pensó Y Le Dicen Fíjense Que Vamos A Pasear A La Montaña Y Que Vamos A Hacer Allá Que Me Dejar No Cómo Yo Dejate Que Andar Conmigo Vamos A Ir A Cortar Vamos A Llegar A Un Palo De Guirayol Que Está Cargado De Guirayol Maduro Y Va A Ver Que Que Yo Voy A Subir Arriba Y Yo Voy A Cortar Solo Guirayol Grande Pero Cómo Voy A Hacer Para Poder Agarrir Los Voy A Tirar ¿Dónde Estás Sentadita Y Todo Lo Hizo Porque Llegó Al Al Pied De Ese Palo De Guirayol Estaba Una Piedra Bien Bien Bonita Dice Al Tronco De Ese Palo De Guirayol Bájate Dice Que Aquí Sentate Sentadita ¿Quién? ¿Dónde Me voy A ir Dios Y Yo Me voy A subir Arriba Entonces Viene Se Subió Arriba Dice El Palo Y La Y La Cabeza Se Bajó De Dicha Se Bajó Y Quedó Sentada Y El Hombre Se Jue Hasta Arriba Del Palo Y Dice Que Ella Él Le tiraba Los Guirayoles Grande Bien Maduro Y Se Llenaba La Boca De Comer Guirayoles Cuando Al Rato Dice Venía Un Venado En Pura Carrera Que Los Monteadores Lo Habían Sacado Corrido Y Pasaron Cerca De Donde Estaba Sentada Ya No Comía Guirayol Que Tenía En La Mano Ay No Chula Yuchin De Mi Corazón Y Como El Venado Nunca Nunca Jamás Se Ha Montado En El Lomo Y Ella Encima De Él Brincó Y Se Pegó En El Lomo Del Venado Y No Hay A Que Hacer Porque Se Paró En Dos Patas Y La Mujer Allí La Cabeza Prendida En El Lomo Del Venado Y El Venado Que Hice Se Va Tirar En Un Gran Barranco Entonces Allí Tuvo Fin La La Cabeza Cayó Allí Se Murió El Venado Y Se Murió Ella Al Tiempo Dice Y Lleva Una Señora Dice Este A Buscar Leña A La Orilla De Esa Calle Arriba Pasaba La Calle Abajo Hace El Gran Barranco Y La Señora Vio Dice Al Cien Del Barranco En Una Quebrada Estaba Un Había Nacido Un Palo De Morro Pero Morro Grande Redondo Y Dice Que Dijo La Señora Ves Ahí Está Un Morro Qué Bonito Y Se Ve Que Está Maduro Porque Ya Está Amarillando No Voy a Cortar Porque A mí Me Hacen Falta Viene La Señora Dice Así Con Todo Cuidado Con Mucho Cuidado Pudo Bajarse Hasta El Centro Del Barranco Y Cortó El El Morro Llegar Dice De La Casa Ella La Partió Salieron Dos Mitades Tu Guacales Cada Guacal Tenía Un Un Niño Miraba Ella Que Tenían En En El Fondo Del Borro Y Y Y Bien Contenta Con Todo Cuidado Los Niños Y Dijo Vaya Hoy Si Yo no Tengo Hijo Ya Soy Viejita Pero Estos Niños Me Van A Servir Ella 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 Sacó Los Niños Y Ella Los Crió Pero Dice Que Esos Niños Como No Eran Niños Cualquier Sino Que Allí Salió La Nana Watson Era La Bruja Que Se Cayó Ahí Revivió Pero En Otra Forma Y La Señora Se Portaba Bien Con Ellos Crecieron Pero No Eran Grandes Eran Pequeños Pero Tenían Una Fuerza Que Y Eran Muy Muy Inteligentes Porque Podían Hacer Cosas De Admirar Que Ella No Podía De Tanto Ella Se Portó Empezó A Portarse Mal Con Ellos Dice Que Las Mandaba Que Vayan A Tener Leña Llegaban Casi Como Una Carreta De Leña Llevaban Al Hombro Vaya Mamá Aquí Está La Leña Vaya Hija Está Bien Las Mandaba Que Vayan A Tener Agua Y No Le Daba En Qué Vamos A Tener Vamos A Tener Bastante Para Que No Nos Mande Mi Mamá No Nos Mande Cada Rato Río Agarraban Una Red De Cada Uno Y Al Llegar El Río Solo Metían La Red En El Llega Lo Llenaban Y Se Llevaban Las Red De Agua En El Hombro Vaya Mamá Aquí Está El agua Y Ella Las Mandaba A Pescar Bueno Se Iban Los Pobres Chicotes Ya Eran Muchachos Dice Que Uno Se Se Acostaba A Medio Río Y Se Secaba La Mitad Del Río Y Uno Se Quedaba Pescando Y Llenaba Uno Saco Un Saco Cada Uno Lleno De Camarones Mamá Aquí Está La Ya Vamos A Pescar Ya Venimos Y La Señora De Primero Le Estaba Que Comieran Camarones Y A veces Como Ellos Crecieron Empezaron A salir Andar Al Llegar Le Dicen Mamá No Nos Diste Camarón Y Nosotros Vimos A Pescar Ay Hijos No Si Nosotros Se Nos Olvidó Ahora Queremos Comer Camarón No Hijo Yo Rendí Ayer Tóquense Los Labios Van A ver Si No Han Comido Y Dice Que Ella Cortaba La Cabeza Al Camarón Más Grande Y Le Quitaba La La Gordura Que Tienen Los Camarones Y Los Dejaba Bien Untado De Camarones Y No Les Daba De Comer Eso Fue El Delito Que Hizo La Señora Se Empezaron A Bodear También Entonces La Señora Ya No Había Qué Hacer Y Empezaron A Poner Pruebas Si Ella Podía Hacer Lo Que Ellos Podían No La Mataban Y Si La Mataban Dice Tenían Que Que Le Decían La Verdad Que El Hígado De Ella Se Lo Iban A Comer Y Como No Pudo Hacer Lo Que Ellos Le Mandaban Porque Ellos Eran Brujos Ahí Salió La Entonces Dice Que Al fin De Tanto Como No Pudo Hacer Lo Que Ellos Le Orden No Pudo Hacer La Señora La Bajaron Dice De Una Casa Que Ellos Eran Varones Y Le Dijeron Que Se Hiciera Pipi Casi Como Ellos Podían Y Como Ellos son Varones Ella No Podía Entonces La Bajaron De La Casa Y La Llevaron A La Montaña Y La Mataron Le Quitaron El Hígado Y Estaba Una Una Casa Cerca Que La Mujer Estaba Echando Tortillas Tenía El Fuego Pero Bien Bien Este Incendido Allí Fueron A El Hígado De La Señora Bueno Hasta Ahí Se Acabó Eso Después Dice Ya Esos Hombres Ya Después Como ellos Son Los propios Que salió Del huracán Pues salió De la bruja De la cabeza Que es una bruja Y Dice Que un día Salió La señora Nanahuachi Y le Dice Vieron Dice Que Ellos Andaban Unos Otros Otras personas Con ella Buscando Donde Está Donde Hay maíz Porque Porque antes No No Conocían El gran De maíz Y Se Fueron Por una Montaña Pasaron Por donde Está Un Gran Cerro De Pura Peña Y Vieron Que Allí Salían Los Son Popos Cada Son Popo Llevaban Granito De maíz Y Ella Dice Que Les Dijo ¿Dónde Está La Mina De maíz Ustedes Saben Y Los Son Popos Decían Que No Ellos No Sabían Y ¿Dónde Hay Maíz No Sabemos No Sabemos Pero No Sabemos Voy A Ver Si No Me Dicen La Verdad Empezó A Agarrar Dice Un Son Popos Y Se Arrancó Un Cabello Dice De Ella Y Los Amarró Por Mitad Y Los Dejó Bien Bien Este Bien Amarrado Dice Y Por Eso Los Son Popos Quedaron Así Bien Cinturitas Porque La Anahuatl Lo Amarró El Primero Entonces Dice Que El Son Popo Gritó Y Dijo Ay En Esta Peña Ay Ahí Está Dice Que Ahí Hay Maíz Amarrado Lo Soltó Y Llegó Ella Vio Que Ahí Salían Dice Y Pero Eran Pegueras De Maíz Entonces Ella Le Pegó La Primera Patada El Cerro No Se Abrió A Las Tres Veces Tres Patadas Que Le Pegó El Cerro Se Abrió Pero Voló Y Se Los Pocos De Maíz Salió Del Cerro Y Del Gran De Fuerza Que Traía Maíz Sintió Que Un Gran Viento Que Venía Y Voló Lejos Nanahuasín Y Por Allí Empezó Dice Que Estaba Lleno Bien Este Cerrado Ese Lugar Solo De Espinas De Iscanal Entonces La Señora Nanahuasín Del Gran De La Gran De Gran Fuerza Que Traía El Maíz Ella Voló Lejos Se Quedó Trabada Dice Las Espinas De Iscanal Entonces Dice Por Allí Estaban Los Chiripillos Allí Están Los Chiripillos Dice Que Dijeron Ellos Mi Hermana Se Espino Porque Ya Quedó Guindada Dice Bien Bien Este Pegado A Las Espinas Entonces Por Eso Quedó La Historia Que Decía Mi Abuelito Que Nanahuasín Fue Quien Fue Descubrir La Mina De Maíz Por Eso Decían Ellos Que Por Eso Hay Ya Después El Maíz Ya Ya Lo Conocieron La Gente Y A Donde Quiera Sembraban Y Así Fue Que Se Pobló El Maíz Según La Historia Él Así Nos Contaba Gracias Nancy Bien Bonita La Historia Y También Nancy Una Pregunta Yo Recuerdo Que Los Muchachos Estos Que Crió La Nanahuatsi Se Habían Comido O Le Habían Quemado Porque Al Final Como Que Queman Pero Era El Corazón ¿Verdad? O También Era Hígado No El Hígado Si Lo Comieron Dice Pero Lo Asaron En Brata Si Y Ah Y Cortaron Un Lateral No Sé De Que De Que Este Algún Lateral De Algún Palo Si Y Allí De Des Sirvió Como Decimos Insartador Que Cosa Eso Hicieron Ellos Si Se Lo Comieron Pero El Hígado Ahí Tuvo Fin La Señora Pero Allí Salió Nanahuatl Allí Se Cumplió La Historia De Nanahuatl Y Ahora Sabemos Entonces También Por Que Los Son Popos Tienen Esa Cinturita Así ¿Verdad? Delgadita Porque Como De Un Pelo De Ella Los Amarró Y Así Para Que Ellos Dijeran La Verdad Que No Querían Por Eso Los Amarró Y Pues Ahí Está La Historia Compañeros Ya Saben Usted Ahora De Dónde Vino El Maíz Eso Fue La Historia No Si Tienen Para Despedirnos Algunas Preguntas De La Historia Pueden Hacerlo Y Nancy Verdad Que Los Niños Estos Que Crió Nanahuatl Yo Creo Que Son Los Primeros Huracaneros Vea Los Primero Esa 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 La Vamos a Contar La Próxima Clase O sea Después De Vacaciones Para Que Ustedes Lleven La Secuencia Y Sepan Quienes Son Ellos Niños Vea Porque Hasta El Día De Hoy Pues O Hace Poquito Pues Cuando Llovía Ellos Iban Vea Con Los Grandes Vientos Entonces Vamos a Contar Esa Historia Después En La Próxima Clase Pero No Sé Si Tienen Preguntas De Nanahuatl De La Historia Si En Santo Domingo Se Encuentra Nanahuatl La Peña En El Cerro Pues Eso No Dijeron No Dijeron Donde Pero Si El Caso Salió Del Pueblo De Santo Domingo Allí Salió Una Bruja Pero Oye No Hay Eso Es el Tiempo Que Pasó Y Esos Ya No Existen Ya Están En El Cementerio Ahora En Mi Pueblo Ya Quedó Más Cristianos Que Ya Brujos Ya No Hay Ya No Se Oye En Pepecoyo Lo Que Divide Lo Que Es Ahora Hace Guaymuku Se Llamaba Armenia Ah En Mi Pueblo Por San Antonio Allí Allí Está Una Gran Peña Que Se Llaman Anahuate Ah De Veras Puede Ser Que De Por Allá Sea Puede Ser No Dijo Mi Abuelito Que Donde Era Que De Una Peña Eso Alguien El Año Pasado Me Dijo Lo Mismo Que Así Se Llamaba Un Cerro De Por Allá Dicen Quizás De Por Allá Donde Hay Al Minas Si Si Se Para Ahí Si Va Se Mira Se Mira Todos Los Puntos De Lo T Y Estás Ahí Jue Que Abrió Nanahuati Porque Ese Es Un Caso Pero Es Una Historia Pero Creo Que Si Estar Cerro San Verón Mi Abuelito No Decía Donde Dijo Que Un Cerro De Pura Peña Si Hasta A ver Cómo Llegó La Peña Allí Pero Es En En Lo Más Alto Si Que Bonita La De La Historia Por Allá Se Dio La Historia Y Todos La Conocieron Si Es Los Abuelos Tenían Historias Ellos Pero No Todos Los Abuelos Eran Así Mi Abuelito Si Él Nos Aconsejaba Él Nos Hablaba De Como Él Estuvo Trabajando En En Alcaldía Y Él Nos Contaba Muchas Cosas Que Era Prohibido Que Es Lo Que No Podíamos Hacer Ten Cuidado Decía Él Nos 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 Hablaba De 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 Los Códicos De ¿Cómo se llama El otro Nombre? Dos Dos Nombres Nos Hablaba Del libro Que tienen Allí Donde Libro De Leyes Quizás Sí Él Tenía Pero Como Yo Estaba Pequeña Fui Tan Cobarde Que No Le Dije Que Me Regalara Cuando Todavía Podía Hablar Nunca Pensé Que Me Habiera Servido Sí Ah Versículos Decía Él Códicos Versículos Decía Él Que Si Hablaba Él Del libro Que Él Tenía De Leyes Como De La Constitución Quizás Él Era Este Juez Y Se daba Cuenta Por eso Nos Contaba Donde Decía Más Mis Hermanos Porque Eran Varones Me Gustaba Subirse A los Palos Sí Y Dicen Que Los Varones Son Más Este No Son Iguales Como Nosotros Cuando Somos Niños Ellos Son Más Este Me Gusta Andar Haciendo Más Cosas Que No Que Puede Haber Peligro Él Les Decía Fíjese Hijos Que La Cabeza De Nosotros Son Dos Tapas Es Como Una Pelota Son Dos Tapas Yo He visto Cuando Yo He Ido A Inspeccionar Y Me Do Cuenta Que He Ido A Ver Dos Hombres Que Uno Porque Se Cayó De Un Árbol Y El Otro Porque Lo Mataron Y Le Abrieron La Cabeza Tenemos Dos Tapas Por eso Es Peligroso Una Caída Uno Se Puede Quebrar La Cabeza Eso Decía Él Y Y Más Y Nos Contaba De Leyes Que Es Lo Que Se Podía Respetar Y Gracias A mi Dios Lo Tengo En Mi Mente Me Voy a Ir A A A La Tierra Y Me Lo Voy A Llevar Porque No Se Me Olvidó Lo Que Nos Contaba Bueno Nancy Muchísimas Gracias Gracias Porque Siempre Aprendemos Bastante Con Usted Y Bueno Hoy Si Ya Nos Pasamos Pero No Sé Si Tienen Alguna Última Pregunta Compañeros Algo Que Quieran Agregar O Preguntar Es Solo El Nombre De De Los Hermanos De Los Dos Hermanos De Los Niños Que Crió Del Morro Los Niños Que Salieron Del Morro ¿Cómo Se Lama Y ¿Cómo Se Llama El Morro En Nahuas El Se Llama Huascal 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 Y Lo Que Eran Los Huracaneros ¿Verdad? Los Huracaneros Eso Decía Mi Abuelito Que La Señora Dispuso Un Nombre Como Ella No Pensó Que Que Saber Cómo Pensó Ella Porque Ya Me Imagino Allá En Morro Preguntar Fumano Solo Porque No Eran No Eran Humanos Eran Brugos Si Y Eran Gemelos Si Eran Gemelos Por eso Estaban En Cada En Cada En Cada Este Huacal Estaba En Cada Mitad Del Morro Y Cada Mitad Ahí Estaba Un Niño Cada Mitad Y Nancy ¿Cómo Se Diría Gemelo Gemelo Tiene Nombre En Agua Del Gemelo Bueno Decimos Ume Ume Si El Nombre En Agua Ume Y Nancy Otra Pregunta La Última Creo Yo Los Las Las Cosas Chachas Como Por ejemplo A veces Compramos Unos Plátanos O Guineos Y Vienen Chachos Los Chachos En Agua Tiene Nombre No Porque Si Lo Decimos A Ume Por ejemplo Los Vineos Se Hayan Así Mi Mamá Decía Chiquita Ume Guineas Ume Guineas Y Salud Sí Ume Guineas Salistuk Decía Salistuk Salistuk Guape No Le Dice Nada ¿Cómo? Guape Guape Guati Sería ¿Cómo Es? Guati Ah Guati 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 Pero Sí Se Puede Pero Entonces Allí No Es Nahuatl Porque Guate Guate Bien Se Puede Gua Guate Es Que Son Gemelos Bea Sí Bueno Ahí Podemos Decir Unipis People Guate Porque No Podemos Decir Chachos Castilla Castilla Chachos En México Es Así Es En México Creo Que Es Creo Guati Algo Así Es No sé Si En Nicaragua Es C C U A P E Guape Ah Sí Entonces Guate Era Guate O Guati Nancy Perdón No No Desde El nombre Es En Castilla Guate Guate Ah Pero es Náhuatl Guate Sí Guate Guate Para nosotros Es Es La ¿Cómo Sería La hoja La tusa Del maíz Pero Esa que Tiene el pelito Y da Picazón Ah Pichungal Nesinti Pichungal Nesinti No No es el pelo Del maíz No Es Como una pelusa Ah Como el pica pica Sí Como el pica pica Y 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 C Hector Yo le oigo Una K Al final podría decirlo otra vez China Sempa Nesmaschin va y te y te yu netu tumuch y te yu netu tumuch es por la pronunciación de aquí vea, la que como aquí en castillo decimos la tusa decimos el maíz en español maíz pero en Navas decimos sinti tutumuch pulut ish netawiyal el de granado ish netawiyal ish tawiyal grano de maíz bueno entonces ahí estamos hoy si ya terminamos vamos a ya nos pasamos bastante ya casi son 10 a las 8 pero aprendimos bastante Nancy muchísimas gracias nos vemos compañeros si pueden conectarse el viernes con Nancy insista también nos vemos el viernes si no hasta después de vacaciones porque la otra semana es vacación si y también se me olvidó decirles para los que van a tomar el taller de doblaje también yo la otra semana voy a dar la clase por si se han anotado si no nos vemos hasta la otra semana bien el otro el otro miércoles el otro miércoles de este miércoles al otro ajá muy bien yectayuatel 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 cháuatel yectayuatel chau